¿Qué se conoce del unumpentio? Los elementos que aparecen en la tabla periódica más a la derecha del uranio, cuyo número atómico es 92, es decir, que tengan mayor número de protones, tienen una existencia efímera antes de desintegrarse espontáneamente. Estos elementos ultrapesados, conocidos como elementos transuránicos, son radioactivos y tienen una vida media extremadamente corta, lo que los hace muy difíciles de aislar y conservar. De forma general, y salvo raras excepciones, a mayor número atómico, menor vida tiene un elemento, puesto que es más probable su desintegración. Los experimentos que se realizan en esta línea de investigación se centran en el conocimiento de las propiedades de descomposición del elemento 115. Debido a la inestabilidad de los isótopos de estos elementos y las bajas tasas de producción, las investigaciones químicas experimentales son muy complicadas y requieren el desarrollo de técnicas especiales. Con la síntesis del elemento 115, el miembro más pesado del grupo 15, de la tabla periódica, justo por debajo del elemento bismuto, se abre camino a la existencia de compuestos estables que contengan al misterioso elemento moscovio. Gracias por ver el video.